¿Cómo viste el encuentro? ¿Se desvirtuó nuevamente de un segundo tiempo? Sí, lo desvirtuamos. La verdad es algo que hicimos nosotros, que no lo podemos cometer, no lo podemos volver a repetir. El equipo estaba bien, ganando 1 a 0, habíamos arrancado bien el segundo tiempo, la pelota estaba en la mitad de cancha y no lo vi, la verdad no lo vi, pero me dirigieron a la tele que fue penal, yo una jugada sin pelota, es algo que no podemos cometer. ¿Es un tema a tratar? ¿El tema es de las expulsiones? ¿La de Lautaro en La Plata? ¿La de Negro hoy? No, no, son 3, o más 3. No, pero imagino por la forma que se dan, o sea, la vemencia, la falta. No, yo, la del Agu por ahí dice que le levanta el pie, llega justo a la pobreza y le plantea, la verdad hoy la de Walter no la veo, pero me dicen que... golpe. Pero bueno, son cosas que no se pueden perder, por suerte, no por suerte, porque íbamos ganando el partido, cuando empataron con los dos penales que hubo, casi Seba saca el segundo. Pero bueno, creo que el equipo mostró entrega, mostró compromiso, sacó un punto en una cancha difícil contra un rival que si hoy ganaba, pero seguro. Era lo que buscabas en cuanto al rendimiento con los volantes por el extremo, porque por ahí lo vimos muy flojo en el primer tiempo, tanto a Blas como a Belas, con poca participación. Buscamos volver a ser un equipo ordenado, agresivo desde la defensa, para una vez recuperar la pelota, estar bien posicionado para poder jugar. Creo que en el primer tiempo ganamos mucho a la hora de recuperar la pelota y juntarnos a sumar pases para poder encontrar espacio. Por ahí nos faltaba un poco el último pase para generar más situaciones de gol, pero bueno, el partido estuvo controlado desde los tácticos. Huracán tuvo una o dos situaciones, medio ahí entrando, medio... Una creo que de Puceto que se la lleva por delante. Después hay un cabezazo, pero no fue el que nos llegara mucho. Y el resultado del primer tiempo, el trabajo que hizo el equipo, me parece que estuvo bien. Después, como te dije antes, a los cinco minutos tuvimos una irresponsabilidad, que nos costó por ahí los tres puntos, porque el equipo había arrancado muy bien el segundo tiempo. ¿Le dijiste algo? No, no. Tenía un beso. Tenés una columna vertebral muy importante, digo, por Sebastián, que hoy fue la gran figura. O sea, Renzo hizo lo propio también. Hablamos de Damián Lemos, que volvió y volvió a cumplir, que recuperó muchas pelotas. Y Rivas, que cuando quedó solo, aguantó todo lo que le tiraban. Sí, la verdad que en ese sentido el equipo lo jugó como una final. Lamentablemente nos quedamos con uno menos. Y tuvimos que esperar un poco más atrás, pero el orden estuvo. Fijate que el gol llega de penal y de un córner, no de una jugada bilbanada por Huracán. Por ahí al quedarse con un hombre más manejó más la pelota, pero llegaba hasta tres cuartos y tiraba centro cruzado. No tuvo ingresos por dentro. O sea, eso habla bien de la entrega del equipo y de que el equipo está comprometido con la situación y la quiere sacar adelante. Chimpecé.